Música Bueno, llega tú a despedida a ver, o director, ve, al señor González Ale, 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 en México. Este, ya se rima tan ya ven, para ese ya se rima tan luna llena. Ya se rima tan ya ven, a las 11 de la noche le quedan. Este, ya se rima tan ya ven, para ese ya se rima tan ya ven. dice la importancia a la planta dice entonces de la planta o la de camisando ya y pioto la de pantalón ya leí pioto hubiera desdoblamiento y se aplica tú elegir 7 pasos en la oración a Santa Catalina, la séptima oración en la meditación, 7 oraciones, 7 oraciones, la séptima oración en la meditación. Dejó con confianza a la vila por todas las mujeres y a las chicas específicas que nos llamaron al reina. No! Mi amigo que es para esa mujer, ya veo mi calambre. Dice, no te dije qué, no te dije. No te dije dudas más. Si te dijo que no. en dos lugares, entonces. El recente era, entonces era el concreto de los residencias. Entonces, la iglesia decía, se hablaba en el camino y se estabaendo de un lugar que tenía hoy. Ustedes lo llevaban bien, pero nos hicieron una de las decisiones que estaban en la iglesia. Por eso, a ellos están pensando que nos hicieron alegrías. Y se les dejó de una iglesia para nosotros. recontar el portón y callar al lado. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, gloriosa Santa Catalina, Virgen y Marta y Doctora y Esposa del Señor! Vos fuiste aquella señora que entraste en las puertas de Adán y Eva y por eso pido por las cinco llagas de nuestro Señor, amanzáis y amarráis los corazones de mi enemigo, para que no tenga ojo para verme, corazón para ofenderme, mano para alzarme y pie para atropellarme. ¡Amén! ¡A ver la portón! ¡Qué tranquilo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te llevo para? Sí, aprendí a que viva pero, a naña apretí la abaysasela de Pichajón de Pichungú, ¿qué te es a lo mismo? a na, apretí curuzú, a na, a ver, a yo a abrir la portón a que, a pe primer pasa a que, para pollo de Caramá, se haya huevutá y te lleve, a ti madre se empo, hipa, y te sucesión se empo, te dirí, pecalle al día siguiente, ni a volar esa oración, me ha que a ella me ha... Ahí y yo, dijo que en mi mamá ya se puede hacer la agua, dice ella por ti pero lo grande, que no, era en mi mamá o yo les vio el mundo, y había habido malvaila ella por ti, pero era ahí la planta malvaila, Ah, y ahí está. Ella abrió ni un amigo. Ella abrió ni un amigo. Ella abrió ni una planta. 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 Pero sea Jesús. Va a entender. Vea la oración a Santa Catalina. La séptima oración. Ella abrió la dominación de Chico. La séptima oración. A maña por la grabación. Y sabe aprender. Bueno, pero la despedida. A ver, te imaginas. Me dicen que no hubiera. Pero se va a abrir. A ver, te espero. Vamos a ir. Pero me voy a ir. Pero me voy a ir. Pero me voy a ir. De Bajaé Eco Cultura. De Televisión Comunitaria. 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 ¡Gracias!